Han pasado dos años desde que el último festival de música del Cochela Fe se llevó a cabo en la ciudad de Indio, pero eso cambia mañana cuando la música y la cultura del evento regrese oficialmente. Marco Revuelta nos acompaña en vivo con reacciones de los aficionados, los negocios que buscan beneficiarse y consejos de la policía para enfrentar el tráfico. Marco, te escuchamos. Mayra, muy buenas tardes. Así es, la larga interrupción por fin se termina. Mañana viernes es el primer día de música aquí del Festival del Valle de Cochela que todos hemos estado esperando. Y bueno, negocios locales y fanáticos que han llegado dicen estar más que contentos y listos para este gran evento. En la ciudad de Indio se finalizan los últimos detalles para el arranque del Festival de Música del Valle de Cochela. Desde esta mañana, turistas de todo el mundo empezaron a llegar al desierto para tomar parte del magno evento este fin de semana. Está padre, la verdad. O sea, ya esperamos dos años y ya tenemos un grupo de como 30 amigos aquí. Estoy emocionado por ver grupo firme Carol G y Anita. Decenas de asistentes se quedarán en hoteles y otros llamarán los terrenos del campo de Polo su casa por los próximos días en carpas instaladas. Porque somos 15 personas que venimos a la misma intención, disfrutar, pasarla bien, convivir y sobre todo escuchar muy buena música. A dos millas del Festival, el Rancho 51 ha estado esperando esas fechas con ansias. Aquí se quedarán decenas de fanáticos del concierto durante su estancia en el valle. Pues esto es algo muy emocionante porque ya tenemos dos años que no ha habido Cochela Festival. Estamos muy retrasados todos, ¿verdad? Con todos los gastos y todo. Imagino que ha afectado a muchas compañías, no solo la de nosotros. La dueña Claudia Luba Alvarado dice que esperan que el festival los ayude a reponerse económicamente. Va a ser ganancia por primera vez y vamos a poder pagar las deudas que tenemos. Estamos muy contentos de poder seguir con este negocio, ¿verdad? Grandes aglomeraciones de turistas en el área significan posibles congestionamientos de tráfico en las calles cerca del festival. Pero estamos preparados para tener el tráfico y la gente que viene al valle de Cochela, precisamente aquí en la ciudad de Indio donde está el concierto de Cochela. El portavoz de la policía de Indio, Ben Guitrón, dice que han aumentado su patrullaje en el área y aconseja que tomen cuenta los señalamientos de tránsito para prevenir quedarse bloqueado en el tráfico de los que hacen su camino al festival. Vale más que plan tantito más tiempo en donde van a manejar, si eso es su trabajo, la escuela, lo que sea, cualquier mandado, que tengan pensado que van a tener este tránsito y tengan una ruta ya planeada antes de salir de su casa. Y bueno, se espera que se acumule tráfico en tres vías principales aquí del área. Estas son las Jefferson, la Monroe y la Washington. En nuestra página Telemundo 15 tendremos un mapa para que usted planee su ruta y llegue a su destino a tiempo. Reportando en vivo desde Indio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Muchas gracias, Marco, por tu informe y estaremos muy atentos de ese tráfico. Gracias.